Hola Raúl, ¿qué tal? Bueno, te paso la crónica. San Vicentí B3, Plata & Buet, Grupo Esportivo Plata & Buet 6. Bueno, partido disputado hoy a la una y media, un poquito especial, habían cambiado la hora. Partido donde creo que hemos sido superiores durante los 94 minutos que ha durado el encuentro. Hemos tenido mucho el control del encuentro en todo momento, con una primera parte donde el equipo ha trabajado muy bien, ha conseguido hacer muy buenas transiciones, tanto interiores como por banda. Y bueno, hemos tenido muchísimas ocasiones de nuevo, partido donde hemos estado bastante más acertados que la semana anterior, contra Juventus en casa, donde fallamos muchísimas ocasiones. Esta semana, en esta primera parte, hemos encontrado portería, a pesar de que así todos hemos fallado algunas ocasiones claras. Pero bueno, nos hemos puesto rápidamente con el 0-1, después de que Palau marcara centro de Pablo, una muy buena jugada. Rápidamente Mati ha marcado el 0-2. Ellos en una imprecisión, en un balón largo, en un error entre nuestro portero y un poco la defensa, han aprovechado y se han puesto con el 1-2. Se nos ha lesionado nuestro medio centro, Abdu, hemos hecho algún cambio. Y bueno, de ahí hasta el final de la primera parte, hemos sido dominadores de nuevo del partido, hemos vuelto a arreglar un poquito los errores que estábamos cometiendo en esos 3-4 minutos que hemos perdido un poco el norte, cuando nos han marcado el gol. Enseguida lo hemos conseguido arreglar y el equipo ha vuelto a generar, ha vuelto a tener ocasiones y bueno, hemos acabado la primera parte con un contundente 1-4 y jugando bien. La segunda parte la hemos aprovechado bastante ya con el resultado muy a favor, con mucho control de partido, intentando temporizar para hacer cambios, probar cosas con jugadores, a lo mejor que están jugando menos minutos, algunos jugadores que volvían de lesión, que han vuelto a jugar hoy. Y bueno, la verdad que bien, la segunda parte ha sido un poquito más igualada, ellos han estirado un poquito más las líneas y a pesar de que nos hemos puesto 1-6 en el marcador en los últimos 20 minutos, sí que es verdad, en dos errores, dos errores, una en salida de balón, en una transición donde han cogido una contra y con unas posibles manos nos han marcado del 2-6. Y luego en un error de nuestro portero, creo que bueno, sale un poco, en una salida un poquito extraña y acaban ellos marcando el 3-6. Errores bastante corregibles, que no son tampoco de juego ni mucho menos, pero que bueno, que han dado ese resultado final. A pesar de eso creo que durante todo el encuentro hemos sido muy dominadores, hemos tenido muchas ocasiones, hemos jugado bastante bien. Y bueno, en definitiva, tres puntos más para seguir sumando, para seguir con esta buena tónica de inicio de temporada. La semana que viene, partido complicado, pensando ya en el próximo partido en casa, contra la Lens de Mar, donde jugamos contra un rival que está también en la zona alta y que seguramente nos pondrá otra vez guerra. Nosotros a seguir a lo nuestro, que es seguir trabajando, seguir intentando hacer las cosas bien y bueno, tener la cabeza bien alta para disputar todos los partidos, los 90 minutos y intentar estar lo más alto siempre que podamos. Venga, un saludo, hasta luego. Gracias.